A ver, hemos comenzado, está abierta, hay que apretar, apretar, bueno, pues vamos a ponernos el app, donde está el app, que no te veo, aquí, le damos, este es el terminal, el app, que pasa aquí, no sé qué está pasando, bien, está cargando, no, no le hemos dicho a iniciar la cartera, está hablando del sistema, quieres igual mejor tú sentarte aquí, mejor, a ver un momento aquí, se estarán comunicando, supongo, se estarán intentando comunicarse, Porque a veces sí había Algunos temas incompatibilidades De ruidos y demás Con el coche Esta es la segunda versión además Sí, esta es la que tiene más potencia Sí, pero la segunda versión De la de 200 kilovatios A ver un momento, porque esto no va bien Un instante Lo voy a hacer también yo también desde aquí Cargando Esta no carga detenida Le he pedido No sé por qué No, no sé por qué No, no sé por qué No, no sé por qué Voy a tener que desconectar y volver a conectar Ok, aquí no voy No, no sé por qué Le voy a hacer con la tarjeta, vale Vale, vale Vale No sé por qué 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 Rojo. No hay problema. No hay problema. Vives a enchufar y... Ay, y... No hay problema. ¿Vale? No hay problema. ¿Vale? Sí, sí. No hay problema. La Galicia, la Galicia... Trabajo... No hay problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!